Triste noticia. ¿Creen amigos que está realmente muerto? Pero quédate hasta el final porque de inmediato les contaré de qué se trata. Bueno sin más preámbulos imagínense la desfachatez que acaba de decir el senador republicano. Para más de uno, es triste escuchar las palabras de este senador republicano el cual dice que el viejo partido republicano está muerto y pide cambios importantes. ¿Ustedes qué opinan? Déjame tu comentario. Gracias. Y bueno sigamos con la noticia. El senador argumenta que los republicanos necesitan construir algo nuevo después de no poder recuperar la mayoría del senado luego de las elecciones de mitad de periodo de 2022, dijo Josh Hawley senador republicano. Los demócratas obtuvieron un escaño clave en el senado en Nevada después de que la senadora Catherine Cortés Masto derrotara al retador republicano Adam Laxalt luego de que numerosos medios de comunicación calificaran la contienda a favor de Masto el sábado. Días antes de eso, el candidato republicano Mehmetos concedió al demócrata John Fetterman, mientras que los medios anunciaron la carrera por el escaño en el senado de Arizona a favor del actual senador Mark Kelly. El viejo partido está muerto, hora de enterrarlo. Construye algo nuevo, escribió el senador Josh Hawley en las redes sociales. El viejo partido está muerto, hora de enterrarlo. Construye algo nuevo, escribió el senador Josh Hawley en las redes sociales. Un día antes, Hawley dijo que los líderes republicanos del senado no respaldan iniciativas que cuentan con el respaldo de sus votantes. El republicanismo de Washington perdió en grande el martes por la noche. Hawley, el senador Marco Rubio y el senador Rick Scott supuestamente circularon una carta pidiendo a los republicanos que pospusieran su voto de liderazgo en el senado. Se presume que el líder de la minoría del senado, Mitch MC Connell, está compitiendo por recuperar su posición de liderazgo en el senado, aunque no ha respondido a la carta de los tres republicanos. No sé por qué el partido republicano del senado llevaría a cabo una votación de liderazgo para el próximo congreso antes de que termine esta elección. Tenemos una segunda vuelta en Georgia, están diciendo que eso no importa. No se prive de sus derechos, escribió Hawley a fines de la semana pasada en respuesta a la declaración de Rubio de que la votación debe realizarse en una fecha posterior. Algunos, incluido el expresidente El Patriota, pidieron que MC Connell fuera destituido como líder del partido republicano en el senado. Pero a principios de este año, MC Connell indicó que ganaría su reelección de liderazgo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Dios te bendiga y que la fuerza te acompañe.